¡Qué ganas de hacer pipí! ¡Oh, oh! ¡No me aguanto! ¡No me aguanto! ¡Qué ganas de hacer pipí! ¡Uy! ¡Ay, qué nervios! ¡Ay, qué nervios! ¿Tú lo notas? ¿A que sí? En casa no estaba inquieto, pero ya no estoy allí. ¡No me aguanto! ¡No me aguanto! ¡Qué ganas de hacer pipí! ¡Ay, jolín, jolín, jolín! ¡Pensaré en alguna cosa para no sentirme así! Una ramita, una nuez, una cascada en abril. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay, de mí! Tengo que encontrar un baño. ¡Rápido! ¿Allí o aquí? ¡Estoy un poco impaciente! ¡Así no puedo seguir! ¡No me aguanto! ¡No me aguanto! ¡Qué ganas de hacer pipí! ¡Ah, ah! Tal vez en este agujero pueda agacharme y así... ¡Oh, cielos! ¡Así no puedo! ¡Porque un ratón vive ahí! ¡Oh, mira! ¡Hay una cueva! ¡Sí, murciélagos! ¡Dos mil! ¡Diablos! ¡Esto no es justo! ¡Ay, por fin! Aquí detrás de un arbusto quizá pueda hacer pipí. ¡Ah! ¡Alguien se ha sentado allí! ¡Y ahora tengo aún más ganas! ¡Más ganas de hacer pipí! ¡Un granoso me persigue y corre detrás de mí! ¡No me aguanto! ¡No me aguanto! ¡Qué ganas de hacer pipí! ¡Mmm! ¡Tal vez pueda despistarlo si trepo y viene hasta mí! ¡No hay espacio para dos! ¡Oh, Jolín! ¡Adiós! ¡Lo siento de veras, oso! ¡Pero la vida es así! ¡Me tiembla hasta la nariz! ¡Me tambaleo nervioso! ¡Qué apuro! ¡Lo empiezo a sentir! ¡Necesito hacer pipí! ¡Sí! ¡Por fin he encontrado un baño! ¡Pero! ¡Oh, no! ¡La cola llega hasta aquí! ¡Hay otros cien como yo que quieren hacer pipí! ¡Estoy a punto de estallar! ¡Venga, por favor! ¡Salid! ¡Pensaré en una canción! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay de mí! ¿Por qué esta cola sin fin? ¡Ay, ay, ay! ¡No aguanto! ¡Lo necesito! ¡O voy a explotar aquí! ¡Tendré que dar más saltitos! ¡Bailar el rap del pipí! ¡Ay, ay! ¡Apúrate! ¡Por fa, plis! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! ¡Venga! ¡Yujú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué sensación! ¡Qué alivio! ¡Menudo gustirrinín! ¡Controlaré en adelante cuando quiera hacer pipí! ¡Ah! ¡Mira ahora a todos esos! ¡Hacer cola! ¡Como yo! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué ganas de hacer! ¡Ojo! ¿Has escuchado? ¡Qué ganas de hacer pipí! Escrito por Carl Newsom e ilustrado por Duncan Biddy. Editorial del Vives. Si te ha gustado este cuento, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita y no te pierdas el cuento de cada semana. ¡Adiós! ¡Hasta la campanita y no te pierdas la campanita y no te pierdas el cuento de cada semana.